Mi amaquita, mi amaquita Sube, que sube, que sube Mi amaquita, mi amaquita Me senta, me senta ya Oye mi negra querida Ya colgué mi amaquita Ay, ay, ay Mi negra querida Ya colgué mi amaquita Para darte una buena mesida Y después viene la subidita Para darte una buena mesida Y después viene la subidita Pero que sabrosa La subidita Ay, como se goza La subidita Ay, esa que me grita La subidita Ay, en la maquita La subidita Dame el conchaíto en la maquita Deliciosa en la subidita Dame el conchaíto en la maquita Deliciosa en la subidita El conchaíto en la maquita En hamaca yo nunca he dormido, contestó la negrita Ay, en hamaca yo nunca he dormido, contestó la negrita Pero si te casas conmigo yo te doy la subidita Pero si te casas conmigo yo te doy la subidita Pero que sabrosa, la subidita Como se goza, la subidita Ay, mesa de negrita, la subidita En la maquita, la subidita Dame el cocheito en la maquita, deliciosa en la subidita Dame el cocheito en la maquita, deliciosa en la subidita Ay, mesa de negrita 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 Ay, mesa de negrita